Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este y su canal Plata LFC El día de hoy les traigo un review o un unboxing de esta De una bomba que se me hace bastante interesante Es una bomba de poder o cabeza de poder que le llamamos Pero que incluye una lámpara V Vamos para allá Pues miren como pueden ver en la caja El modelo es el XL460 V5 Digamos que es el más pequeño Trae algo interesante es que bueno aquí viene la página de la marca Es una marca china Esta bomba la compré ya desde hace tiempo De alguna manera ya tengo tiempecito con ella No la uso como tal con el filtro V En realidad prácticamente yo la uso para las cuestiones de rellenar mis acuarios cuando hago cambios de agua Es la única bomba que tengo disponible Y también no la uso porque pues está un poquito alta con la lámpara Pero bueno miren aquí pues prácticamente en cuestión de las especificaciones yo tengo el modelo XL460 V5 Que consume pues prácticamente 5W con la lámpara UV 7W de consumo de energía Y bueno prácticamente en cuestión de la bomba nos maneja 650 litros hora Aquí como podemos ver en la imagen pues viene muy bien porque bueno trae su esquema de superficie Trae el control de este de caudal El encendido y el apagado que es muy importante de la lámpara UV Pero no tenerla encendida todo el tiempo Y por último pues la lámpara UV Vamos a ver que como viene Bien ya la destapé Pues como primera Del lado izquierdo pues podemos ver lo que es la cabeza de poder Como les comentaba Pues prácticamente esta ya la ocupo para mis cambios de agua Trae doble salida Algo muy interesante porque La salida pequeña pues es hacia el filtro Hacia el acuario por ejemplo Con su pequeño manguerita que es como para oxigenar el agua Y esta podemos conectar a un filtro externo Como tipo canister o wet dry Ya ven que le llaman Viene con sus 4 gomitas Estas gomitas la verdad es que viéndolo bien Si están bastante resistentes Les digo yo lo ocupo y la verdad es que está bastante bien Cable de corriente De este lado tenemos lo que es el skimmer De superficie Este que es para El control del caudal Para la entrada del agua Muy importante para que no se vayan nuestros peces a la bomba Y esta manguerita que la trae para el El wet dry Hacia arriba El wet dry Checando en la página de De la misma De la misma Compañía También se vende Lo venden por separado No lo he encontrado aquí en México Pero la verdad se me hace interesante A lo mejor adquirirlo Les voy a poner por aquí una imagen De como Como funcionaría Y ya por último Pues viene Dentro de la misma caja La lámpara V Como pueden ver Viene Viene protegida En un En este tubo Color negro Pues para que no tengamos Inconvenientes Con Con nuestros peces Ya que al ingresarla al acuario Pues Va a llegar a dañar También a nuestros peces Vale Y no queremos eso Prácticamente queremos Pues darle de alguna manera Que mate esas bacterias No benéficas Para nuestro acuario O las algas en suspensión En todo caso Si las llevamos a tener en casa Voy a hacer como que Un armado rápido Para que ustedes vean Como queda Como queda armada Miren Así quedaría montado Como pueden ver Pues Este es el esquímero de superficie Que puede subir o bajar Dependiendo La La altura de nuestro De nuestro agua En nuestro acuario La manguera Que va hacia el Wet dry En todo caso Si la queremos ocupar Como Para el wet dry Si queremos adquirirlo O de igual manera Para ocupar el flujo Dentro De otro De nuestro acuario En otra parte Situada en otra parte De nuestro acuario De igual manera Pues aquí tenemos La salida Del agua La salida del agua Junto con su Con su Pequeño oxigenador Si este lo cerramos Pues no sale oxígeno O burbujitas clásicas Y si lo abrimos Pues van a salir Burbujas Aquí por ejemplo Tenemos lo que es El control del caudal Y aquí en la parte de abajo Pues tenemos No sube mucho Porque el fondo El acuario es negro La lámpara Y la entrada De la bomba De la bomba de agua Como pueden ver Pues si queda Bastante largo Dentro de mi acuario Y por eso Es que también No lo he utilizado Y en realidad Pues no No se me hace Como que Tenga que utilizarlo De momento Con la Con la lámpara ovella Que pues no tengo Algo en suspensión O no La verdad es que No quiero eliminar Bacterias benéficas En mi acuario Quité un poquito De la lámpara Para que ustedes Puedan ver Como Como está por dentro Voy a encenderla Para que ustedes Vean que Que funciona Como ya la encendí Puedan ver Ahí se ve La luz Más adelante Si llego a ocuparla Pues les estaré Haciendo Mis comentarios Acerca de Si funciona o no De momento Puedo decirles Que la bomba Como tal Funciona De maravilla De momento Puedo decirles Que la bomba Funciona de maravilla Les estaba mostrando Por la parte de arriba La luz Pero no me había dado cuenta Que trae también Un pequeño Orificio Donde podemos ver Si está encendida O no Con el botón Del apagador Pues podemos Encender O apagarla Entonces Eso se me hace Muy 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 De alguna manera Muy bueno Ya que no tenemos Que estar Haciendolo De la manera En que lo hice Y pues bueno Amigos Yo me despido En este video No sin antes Agradecerles Por llegar hasta El final del mismo No olviden Darle a like Suscribirse Compartir Ya que me ayudan Muchisimos Para seguir creciendo En esta comunidad Y poder llegar A más acueristas Como ustedes Hasta La próxima Yo No Gracias por ver el video.